La parada de un bondi inicia su laburo grata Le acomoda al otario, va encanando pa' la retaguardia El chorro salió del convento y no amuró en el suburbio Y en el bondi va preso por chorrearle a un curro ¡Aguante, gracias! ¡Aguante, gracias! ¡Uno, dos, tres, cuatro! No voy a tener que buscar de otro laburo Pero por la checa no consigo ni un curro Ya no hay trabajo, gracias al gobierno Yo me metí, me metí en el choreo Oh, 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 sueldo no me alcanza Oh, 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 yo no sé lo que pasa Uno, dos, tres, cuatro Esta historia sucia, algún día va a terminar La chuta seguro, algún día me va a enganar Ya no viviré, buqueando en el bote Y el pilla de voto, a mí me guardará Oh, 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 sueldo no me alcanza Oh, 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 yo no sé lo que pasa Uno, dos, tres, cuatro Buqueando en el bote, no sueldo no me alcanza Buqueando en el bote Buqueando en el bote, buqueando en el bote Buqueando en el bote Porque soy tu look alcanza Buqueando en el bote Buqueando, buqueando, buqueando en el bote ¡Aguante, pungas!